¿Sabés qué? Escuchando a el gobernador de Córdoba, Martín Llargora, para comenzar a analizar esto que hablábamos, porque en medio de todo lo que habla el presidente Javier Milei, se atraviesa para mí lo más importante, que son los padecimientos que está teniendo la gente ahora. Vamos. El tema de la traición. La verdad que yo espero que también, como hizo el Papa, algún día nos veamos, personalmente, y me explique en la cara. ¿No traicionó? Pero no, porque yo no tengo ningún acuerdo con él, y yo lo que voté, e inclusive lo acompañé, porque voté la ley, o sea, no voté, sino que los legisladores que están con nosotros le han votado la ley en general, y le firmaron el acuerdo para salir de comisión. Y por supuesto que hubo discusiones en algunos artículos, y votamos convencidos, y le dimos institucionalidad. Y yo te voy a decir, y no tenemos nada que ver en la caída de la ley. Y de la misma manera que le pidió, me imagino, disculpa al Papa de haberlo tratado de enviarlo, del maligno, del mal, yo espero que algún día también me pida también disculpas personales. Porque yo, antes de insultar a alguien, y otra cosa, déjame dos minutos, porque no es menor. Yo me acuerdo cuando el kirchnerismo hacía la lista de los periodistas traidores, y nosotros los defendíamos. Ahora ya es la lista de los políticos traidores. Ahora, yo vi esa lista de diputados nacionales, en donde había de distintos partidos políticos, del radicalismo, de esto, de lo otro. Esas listas negras en Argentina causaron mucho problema. Ahora hay listas negras sobre periodistas. En Córdoba acaba de haber una. Y después está la lista negra ahora de los cantantes, o de los festivales. A ver, llamemos... No, no, yo lo que quiero decir es... No, y ahora dicen que van a crear la fiscalía para investigar a los que no votan como ellos quieren. Bueno, ¿cómo te va, Gustavo? Gracias por estar con nosotros. Sí, sí, Guille. Gracias. Como siempre, saludos. Estoy un poco perdido con algo, porque para mí, desde que estudiamos, desde que mi viejo me lo decía, consenso, diálogo, en la política, tienen una connotación positivísima, en tanto vos puedas traer a la mesa a todas aquellas partes que quieran una Argentina mejor. Después el presidente puede decir, bueno, hasta acá llego, puedo poner un límite. Pero, ¿por qué al gobierno, o a Javier Milei, le cuesta tanto dialogar? Mirá, dialogar y el consenso siempre es algo, como decís vos, muy deseable y saludable. Te hace más difícil cuando discutís plata, recursos. Es que es la gran discusión. A ver, el gobierno tiene un diagnóstico, ya lo dijo, lo sabemos todos, no hay plata, hay que ajustar, moto sierra. La pregunta es, ¿qué pone cada uno? ¿O qué le sacas a cada uno? Entonces tenés distintas vertientes. Estado nacional, provincias, el primer tema. Las provincias le dicen, bueno, mirá, si vamos a recortar fenómenos, pero no te olvides que para el programa que vos querés llevar adelante, nosotros tenemos los votos. Así que ahí tenemos que encontrar un punto de transacción. Al principio era el paquete fiscal y las provincias a lo mejor veían con buenos ojos la reinstalación del impuesto a las ganancias porque eso le podía dar algo de oxígeno. No se pusieron de acuerdo en esa discusión, se cae primero el capítulo fiscal. Después se cae toda la ley. ¿Por qué? Porque en definitiva no hay ahí un acuerdo. El gobierno nacional dice, bueno, el tamaño del ajuste tiene que ser X. La provincia dice, no, pará. Así nos asfixiaron. Después hay otra segunda variante, Guille. Nosotros acá decimos, bueno, el ajuste. ¿Qué pone las provincias? ¿Qué pone la nación? Y no hay acuerdo. Segundo tema, quizás el más importante. Vos hiciste referencia. El ciudadano de a pie. Porque acá el aumento de transporte lo paga cada uno. El aumento de los servicios, el aumento de los alimentos, el aumento de todo, lo paga la gente común. Entonces, el punto es que la dimensión del ajuste es lo que genera la controversia. La ley no se cayó porque se discutía respecto de si los jueces podían usar toga o zunga. No, ni por si el fútbol se privatizaba o no se privatizaba. Se cae porque no te ponés de acuerdo en la plata. Ahora, este no ponerse de acuerdo, ¿a qué nos lleva? Vos decís, bueno, el presidente sabe que es débil. Yo creo que no hay ninguna duda que el presidente sabe que es débil en el sentido de que tiene que encarar un congreso en el que tiene una porción chiquita así y los otros tienen mucho más. Entonces dice, bueno, si yo me regalo de entrada, yo presento la baraja y digo, muchachos, negociemos, me comen de postre a los 10 minutos. Esa puede ser una motivación del presidente. Arrancar fuerte como en toda negociación. ¿Viste en el regateo? Sí, sí. Estás viendo ahí, empezaste, ¿cuánto vale? Esto 100, nada, olvidaste, esto vale 5. Y llegás a un acuerdo o es esta estrategia o el presidente está decidido a mantener por un largo tiempo esta posición que está muy teñida por el tema ideológico. Que puede ser, puede ser que a lo mejor el presidente no esté buscando necesariamente un punto de fortaleza para negociar en otros términos, sino que no quiera negociar. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que quiere el presidente? ¿Qué es lo que privilegia el presidente? Cuando vos mandás un DNU con modificación de 300 leyes, cuando mandás una ley de ciertos artículos, yo te siento y te digo, bueno, Guille, de todo esto que me mandaste, estas mil cosas que tiene, ¿cuáles son las más importantes para vos? ¿Y las mil son importantes? Ninguna es importante. Yo creo que el presidente concentra su tiempo, el 80% o el 90%, en mirar el Banco Central y en mirar las cuentas fiscales. Lo demás me parece que le importa.